¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando asente! 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 ¡El venado, el venado, el venado! ¡La del boya es dorado! Me parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se excede y yo empiezo a tratar de rodear Me parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se excede y yo empiezo a tratar de rodear ¡La del boya es dorado! ¡Nos padres sigue, sigue! ¡Nos padres sigue, sigue! ¡Mientras hay todo el día mareado! ¡El ganador, el ganador, el ganador, el ganador! ¡Mientras hay todo el día mareado! ¡El venado, el venado, el venado! ¡La del boya es dorado! ¡La del boya es dorado! ¡La del boya es dorado! ¡El venado, el venado, el venado, el venado, el venado! ¡El venado, el venado, el venado, el venado, el venado! ¡Mi corazón se excede y yo empiezo a tratar de rodear! Ya parece que le digo que no la puedo olvidar, mi corazón se estremece y empiezo a tartamulear. La del mollo colgado, dos padres, sigue, 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 sigue. Me trae todo el día mareado, el rato volador, el rato volador, el rato volador. Me trae todo el día mareado, del venado, del venado, del venado, la del pollo colorado. Me trae todo el día mareado, del venado, del venado, del venado, del venado, del venado. Me trae todo el día mareado, del venado, del venado, del venado, del venado, del venado, del venado. Me trae todo el día mareado, del venado. Me trae todo el día mareado, del venado, del venado, del venado, del venado, del venado, del venado. Me trae todo el día mareado, del venado, del venado, del venado, del venado. Me trae todo el día mareado, del venado, del venado, del venado, del venado, del venado. Me trae todo el día mareado, del venado, del venado. Si fuera un ladrón, me robaría tu pez, me robaría tus cariño, me robaría tu pez. Si te pudiera importar, tú ya quieres que cada día más, tú ya quieres que cada día más. Si fuera un ladrón, de cada día más. Mi madre, hasta ahí. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Si fuera un ladrón, de cada día más. ¿Qué pasa? Si fuera un ladrón, de cada día más. Gracias.